Música Sabemos que es muy amplio el equipo que acompaña a nuestro amigo Gilberto Griseño en este trabajo de voluntariado de la Fundación Superhéroes pero aquí me acompaña una de sus voluntarias que es una de sus pilares ella está en cada una de las actividades apoyando a nuestros amigos de la Fundación y por supuesto ella tenía que estar sentada hoy con nosotros acá Bienvenida Limer Zanoja acá a un momento con Fundación Superhéroes Gracias, muy amable Gracias, muy amable ¿Cómo ha sido el trabajo de voluntariado Limer? ¿Cómo te integras a toda esta maquinaria que tienes que llevar? Bueno, yo me integro al voluntariado porque soy mamá de una de las modelos de la Agencia Model Fashion Home vi la obra que está haciendo Gilberto en cuanto a ayudar a niños con cáncer y me llamó mucho la atención, yo soy docente preescolar jubilada y me encantan los niños por supuesto y más en esta situación en que está me llamó mucho la atención ayudar, colaborar, sobre todo estar pendiente de esos niños ayudarlos en lo que se pueda colaborar con Gilberto yo soy la mano derecha para todo lo que me necesite y me encanta la fundación ¿Cuál ha sido la actividad más difícil la que has tenido que asistir? Este, una donde estuvimos en la casa hogar de niños con cáncer una anécdota muy triste que fue un niño que compartió mucho con nosotros en una actividad en diciembre se pegó muchísimo de mi hija que es una de las superhéroes de la fundación el niño no quería despegarse de mi hija y una semana después nos enteramos que el niño falleció y eso nos pegó muchísimo, a veces tenemos que aprender cómo manejar esta situación que es normal en estos casos pero es difícil de aceptar creo que eso fue lo más rudo, tratar con esos niños enfermos, verlos cómo sufren pero gracias a Dios podemos llevarles un granito de esperanza, de alegría sobre todo cuando ven a los superhéroes que les encantan además que es inevitable no encariñarse con un niño de la fundación o de lo que están haciendo pasando para este momento son muy cariñosos, se pegan mucho con ellos tu mensaje para los que nos están escuchando y nos están viendo a través de Radio Gema para que se unan cada vez más al voluntariado bien sea de esta fundación o de cualquier otra que también se dedique a luchar por la paz bueno, que vengan, están las puertas abiertas de nuestra fundación requisito ser mayor de 16 años tener voluntad, ganas de trabajo, cariño, sobre todo amor por lo que estamos haciendo pero están las puertas abiertas porque necesitamos mucha gente para poder ayudar en su vida así es, Limer, yo ando indagando si puedo descubrir alguna de las sorpresas que nos tiene Gilberto pero yo creo que él le dio un candado a todo el mundo para que nadie hablara ¿será que tú me puedes adelantar algo? no, 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 no nada de eso yo no sé, pero por lo menos las sorpresas son, mira, ve, ya me vio feo por lo menos un superhéroe le sacó algo papá Gilberto no nos permite revelar nada, verdad es un secreto gracias Limer por estar con nosotros acá, de verdad siempre constante con la fundación eso es muy importante para Gilberto y para todos los que trabajan junto a él recuerden que para contactarnos y traer su donativo o estar apoyándonos en este tipo de actividades pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales arroba superhéroes dh y en el facebook a buscar a Gilberto Diseño con el racito dorado esto es un momento con fundación superhéroe para radiogema.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!